Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 el hijo de gente ya viste a todos vamos a dar un amigo a todos de todo hay que pedirle a todos hay que pedirle a todos ¿e? ¿Ey? ¿no te va? ¿Тai tu Tiago? ¿ne lo traigo? ¿No te va? ¿Nos cuentan? ¿No te va? ¿No te va? ¿Nos cuentan? ¿No? ¿No te va? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no y en 2 en el comision en el barrio en la casa en el barrio en el y en el barrio en el barrio en el barrio en el barrio si no 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 se muenca una hora, que me muenca la segunda vez, que me muenca en un ahí... al otro lado, la otra vez, a un lado mirando que me me muenca, a buscar la otra vez y a la otra vez asi, se me muenca y se me muenca el mismo al otro lado, la otra vez buscando la otra vez, me muenca la otra vez… en miro cero, deberán ser seguro que no es esto y nosotros tu avisa y yo, contigo que te voy a pasar, hoy voy a pasar aquí, yo voy a la y llegue a la otra vez, y la que no te gustó buena con el amor que no te lo van a ser un truco en el truco Música 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 Música